¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Con todo mi vida arrebentan! ¡Tres, dos, uno! ¡Dioque! Vamos a darle, vamos a hacerlo bien, vamos a enseñarle lo que se llama un poquito de fluidez Tú eres una estrella y eso está bien, eres como un meteorito, les gusta más verlas caer Les gusta más verlas caer, nunca verlas subir, por eso me quieren tumbar, lo voy a resumir Por eso esa mierda me la tiras a mí, y por eso a ti te quieren porque no piensas en ir La verdad ya está muy bueno lo que suelto, la verdad que si les tiro muy bien, les soy honesto A huevo que si ese es un puesto, quería subir mucho pero estabas agarrado de algo suelto Estaba agarrado de algo que estaba suelto, pero estaba en el espacio, al final no estaba tan pendejo Vamos a poder explicar, este si es un asunto, pero es de gravedad Para que entiendas como está mongolo, ves, estabas en el espacio, siempre subiendo solo Lo que pasa es que es lo mismo, querías escuchar lo mismo, pero no entrabas en sonido No entraba en un sonido, tal vez eso no es exacto, porque su estilo lo huele si es putrefacto Si no escucha bien el záquer no es pa' tanto, estaba en el espacio, no me ahogué pues tenía cascos Tenía cascos, a huevo estaba bien, yo podría escucharlo y hacer metas, soy Heisenberg Lo que pasa es que no lo va a hacer, esto es tanta gravedad que ni Einstein lo puede entender No lo puedo entender, pero eso no me cuadra, cuida bien tu nivel, cuida tus palabras Cuida quien está enfrente y cuidado con lo que hablan, todos Mencionan a Walter y no han vuelto ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Muy buena batalla, vamos a pasar al veredicto de los jueces En 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Aplausos para esa puta réplica, por favor! ¡Dale Brokken! ¡Ah, nueva! 5.000 Yo no sé, no la quiero ¡Dale pues duelemente! ¡Quién terminó tres vueltas! ¡Bloki, por favor! ¡He seguido, güey, qué guítes! Lo que me digas aquí se refleja Mano arriba pues Esto es rap en el cariño 3, 2, 1, tiempo Superhéroe, en esto no hay ningún misterio Se los voy a demostrar porque soy bueno Yo soy un superhéroe dentro de todo esto Porque los que salvan esto son los que rapean en serio Pero es que eso está mal Tú te dicen el fosén porque te gusta resbalar Es por eso que ellos los puntos te van a regalar A mí me gusta cagarme en los MCs Me llaman Doody Man Se llaman Doody Man En serio que yo tengo actitud al rapear Mi virtud destaca En serio que tú te vas al puticlub Yo no soy grúa Mi villano favorito pa' salvar Mi villano favorito, eso está muy Tetris Yo por eso a estos raperos les digo que es X Entonces por eso es la patética Yo soy superhéroe, un mutante Algo que no es técnico Algo que no es técnico Tienes que tener algo dentro de tu cabeza Tienes mucha inocencia Ese Superman no está rapeando ni con corencia Lo que pasa es que con esto me sumo Soy como Endgame porque vendo mucho humo Pero lo que pasa es que si lo sumo A huevos soy Endgame porque soy todos los superhéroes en uno Tiempo Aplausos, chistada madre No quiero tongos Aquí sale verdadero A la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva a ser